En noviembre iniciamos el proceso de liquidación de Viarse, que eso implicó no sólo la parte, ordenar lo que es la parte económica, sino también hacer todo un relevamiento patrimonial de la misma. Y se culminó, se hizo una presentación a empresas públicas, un primer borrador, el 18 de abril. Y en próximas semanas estamos haciendo la presentación del balance final de la empresa y los pasos siguientes son el traspaso del personal, la maquinaria, los bienes inmuebles, con lo cual ya estaríamos conformando la nueva dirección de Vialidad, que tiene un organigrama más pequeño en cuanto a gerencias, es más dinámico. Queremos que esta Vialidad se mantenga y se preserve en todos los puestos de trabajo, pero que los ámbitos gerenciales sean con una característica más pequeña, ajustada a la realidad. ¿Va a haber un cambio en cuanto a la presencia de lo que va a ser Vialidad Provincial en el resto del territorio? De hecho, Viarse tenía representaciones en distintos lugares. Sí, nosotros tenemos seis distritos que van a cambiar el nombre, bueno, se van a llamar administraciones, y vamos a fortalecerlos con tres áreas técnicas, específicamente ingenieros que van a estar colaborando, que son como regionales, de incumbencia regional, y lo único que incorporamos, que no tenía Viarse, que lo va a tener la dirección de Vialidad, es un área de control de gestión y sistemas, con el objetivo de que tengamos un proceso de seguimiento de cada una de las actividades, tanto las que se hacen en el territorio como las administrativas. Para ir aprendiendo de los errores y superando día a día, es necesario tener una unidad de control de gestión.